Ya que en el año 2020, aquí mismo en España, arrestaron a 8 personas, las cuales consiguieron robar más de 3 millones a lo largo de todo el año, utilizando este método. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal de seguridad informática. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la autenticación en dos pasos. De manera que si quieres saber cómo pueden saltársela y hacerse con tu dinero, este es tu vídeo. Ya hablamos de este concepto en este vídeo que te dejo por aquí arriba, pero creo que es buena idea aislarlo en un vídeo para explicarlo un poquito más en profundidad y además poder añadirlo a la lista de reproducción de diccionario hacker. Es posible que hayas entrado en este vídeo y no tengas muy claro qué es eso de la verificación en dos pasos, pero no te preocupes porque yo te lo explico súper rápido. Es un sistema de seguridad que tiene muchas páginas web que está hecho para que no roben tu cuenta, ni aunque tengan tu contraseña. Ya que para acceder al sistema, además de tu contraseña, te van a enviar un código a tu móvil para que puedas acceder. Por eso se llama verificación en dos pasos, contraseña y SMS. La verdad es que es bastante efectivo y no puedo decir otra cosa que que si usas un sistema que puedes tener una verificación en dos pasos, sin duda lo uses. El caso es que, aunque parezca perfecto, ya que para acceder a tu cuenta necesitan tener tu contraseña y tu móvil, tengo que decir que no es 100% impenetrable. Ya que hay ciberdelincuentes que han conseguido la manera de romper esta seguridad y acceder a cuentas que tenían verificación en dos pasos. Madre mía, es que no estamos seguros de ninguna manera. ¿Y esta vez cómo lo han hecho? Pues con algo llamado SIM Swapping. Este vídeo quiero que sea lo más completo posible, así que te voy a explicar qué es el SIM Swapping, cuáles son los primeros síntomas de que te lo están haciendo y cómo puedes prevenirlo. Así que vamos a empezar por el principio, ¿qué es exactamente el SIM Swapping? Pues muy resumidamente es la clonación de una tarjeta SIM. Ya sabes, la típica tarjetita que tiene todos los móviles, pues esa tarjeta la clonan. Pero claro, la clonan con malas intenciones. Como os he dicho antes, en la verificación en dos pasos, el segundo paso es mandarte un SMS o un código de alguna manera a tu móvil, por lo que los ciberdelincuentes lo que hacen es clonar tu tarjeta SIM para de esa manera hacerse con tu número de teléfono y cuando ese SMS vaya a ser enviado, en lugar de recibirlo tú, lo van a recibir ellos. Y aquí hay mucha gente que se puede plantear si el clonar una tarjeta SIM es tan fácil. ¿Puede hacerlo cualquier persona? Pues a ver, no es algo sencillo, no es utilizar un programa y a correr, pero sí que se puede hacer. Es cierto que sí que hay programas que están especializados en clonar tarjetas SIM, y esto lo podéis encontrar por internet y en principio es algo legal, más o menos. El tema está en que para utilizar estos programas tienes que tener acceso físico a la tarjeta SIM, y no es el caso del SIM swapping, ya que los ciberdelincuentes hacen esto sin hacerse con tu teléfono móvil. Es por esto que no es un ataque sencillo, lo que hacen los ciberdelincuentes es un ataque bastante complejo que se divide en cuatro fases que te cuento muy rápidamente. Fase número uno es la fase del phishing. En esta fase lo único que hacen es mandar cientos y cientos de emails a diferentes personas, que evidentemente no todo el mundo pica, pero sí que hay gente que hace clic en estos emails. Normalmente en este tipo de emails lo que se hacen es suplantar la identidad de un banco, hacen creer a las víctimas que tienen que acceder a la cuenta del banco para revisar algún pago o algo por el estilo. El problema viene dentro de esa página web falsa que parece que es la del banco. En esta página lo que te hacen es rellenar datos personales tuyos, ya sea el número de tu cuenta, el número de tus tarjetas y cosas así. Aquí hay que hacer una mención especial en que la gente evidentemente no es tonta, y si no fuera porque la página web parece la del banco, no rellenarían con sus datos personales. Pero claro, en principio tú del banco, pues te fías. El problema, como ya sabéis con el phishing, es que esta información no llega al banco, sino que llega a los ciberdelincuentes, por lo que van a guardar esta información personal para hacer uso de ella un poquito más adelante. Fase número 2 es la fase de investigación. En esta fase, con la información que ya tienen de la gente que ha picado en la fase 1, lo que hacen es estar pendientes de esas cuentas corrientes, para ver qué cuenta tiene más dinero, quién hace más transacciones o quién recibe más dinero. Ya que robar a alguien que a lo mejor tiene 100 euros en el banco, pues no sale rentable. Esperan un tiempo e investigan para saber quién tiene más dinero y robar a esa persona. Pero tened en cuenta que todavía no pueden robarle a esa persona, ya que no tienen acceso a hacer transferencias online, simplemente pueden ver los movimientos y poco más. Fase número 3, la fase de clonación de tarjetas. Digamos que esto es la base del ataque, ya que recordemos que en la fase 1 te han pedido muchísima información personal. Pues lo que hacen con esta información personal es acercarse a un centro de móviles, que es de tu compañía de teléfono y solicitan una clonación de tu tarjeta SIM. Como tienen todos tus datos, pues se hacen pasar por ti. De manera que tienen tu DNI, tienen tu número, tu nombre, tienen todo. Así que con esta información van a un centro de estos de móviles y piden un duplicado. Así de sencillo. Fase número 4, es la fase del robo. Y aquí es donde viene lo importante, ya que una vez que las personas tienen nuestra SIM clonada, lo que harán será ponerla en su teléfono móvil. De esta manera lo que están haciendo es hacerse con el poder de nuestro teléfono. No con el teléfono, sino con nuestro número. Por lo que automáticamente lo que hacen es entrar a la página del banco con tus credenciales y empezar a hacer transacciones. Evidentemente el banco le va a pedir que ponga el número que ha recibido en el móvil. El tema está en que aunque lo manden a tu número, no lo vas a recibir tú. Lo van a recibir ellos porque tienen tu tarjeta clonada. Digo que lo hacen de manera súper rápida porque en el momento en el que ellos ponen la SIM en su teléfono, tú dejas de tener servicio. No te funciona ni el 3 o 4G, no puedes ni recibir ni enviar llamadas ni nada de esto. Pero claro, piénsalo. Si tú estás en tu casa por la noche y estás con el wifi puesto y no esperas que nadie te llame, puedes tardar horas en darte cuenta de que no tienes disponible tu número de teléfono o de que tu compañía no te está dando internet. Por lo que si tardas horas en darte cuenta, es tiempo más que suficiente como para que los ciberdelincuentes envíen dinero a otras cuentas y te dejen la cuenta corriente a cero. Como veis, no es algo sencillo ya que tiene muchos pasos y no a todo el mundo pueden hacérselo. Es algo complejo y es algo totalmente de bandas criminales. Pero el hecho de que sean bandas criminales y que sea un sistema complejo no quiere decir que sea imposible, ya que en el año 2020, aquí mismo en España, arrestaron a 8 personas las cuales consiguieron robar más de 3 millones a lo largo de todo el año utilizando este método. Vale, 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 Borja, he entendido el problema, pero entonces, ¿cómo me protejo? Pues a ver, lo primero y más básico de todo, teniendo en cuenta las fases que tienen y demás, es que si tú no picas en la fase 1, ya no te pueden hacer nada. Así que lo más importante es que no os fiéis nunca de un correo del banco que os llegue porque sí. Y si queréis entrar al banco, nunca lo hagáis desde un link que venga en el correo, no hagáis clic en un link. Si queréis entrar al banco, vais al navegador y escribís www.mibanco.com o lo que tú quieras. De esta manera es mucho más seguro. Otra cosa a tener en cuenta, por supuesto, es que de vez en cuando cambiéis vuestra contraseña. Ya sé que hay mucha gente que me dirá que es que le da pereza o que no se acuerda o lo que sea, pero si no os acordáis, tenéis mala memoria y demás, lo que os recomiendo 100% es que lo apuntéis en algún papelito por ahí escondido, ya que, para mí, bajo mi opinión, es más inseguro no cambiar nunca la contraseña que tenerla apuntada en un papel y guardada en un cajón. Además, si queréis un punto extra de seguridad, lo que podéis hacer es hablar con vuestro banco y pedir una tarjeta de coordenadas. De esta manera, además de tener vuestra contraseña y recibir un código en vuestro móvil, tendréis una tarjeta física en vuestra casa con unos números que tendréis que escribir cada vez que hagáis algo con el banco. De esta manera, en principio, tendréis la contraseña, el SMS y la tarjeta de coordenadas teniendo una verificación en tres pasos. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre ciberseguridad y si queréis seguir aprendiendo, pues por supuesto, siempre os podéis suscribir a este canal haciéndole clic aquí o podéis ver otro vídeo igual interesante o más que te dejo por aquí arriba. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.